Yo, tu superhéroe mato, te traigo dos de los míos, los disparadores. Llevas como dos semanas, es lo mismo. Tienes que liberar el estrés. Ay, no hablemos de amor, no hablemos de nada. Solo tengamos sexo y quédate calla. Porque hoy no hablemos de amor, no hablemos de nada. Solo tengamos sexo y quédate calla. Que llevo media hora esperándote chula. Tengo un perfil y de esos que dicen que curan. Desde que las dos las nunca bajan sin que te dura. Te invito a mi mundo encasulao y cuando salga. Tengo un caminito de cordonas en la cama. Y en la parte un se que dice que ya no te llama. Mi cuerpo está oscuro porque solo hay una linterna. Esa boca es luz. Envuélvete y suda. Que estamos en pleno calentamiento. Superhéroes. 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 Tengamos sexo y quédate calla. Solo tengamos sexo na ma. Mamito en mi cuarto. Mami. Hoy tu no me dejas con la gana. No. Cuando sales de la escuela siempre llamas. Llevas como dos semanas en lo mismo. Tú no te cansas chica. Tienes que liberar el estrés. Hoy es para irnos. Ay. No hablemos de amor. No hablemos de na. Solo tengamos sexo y quédate calla. Porque hoy. No hablemos de amor. No hablemos de na. Solo tengamos sexo y quédate calla. Baby. Quédate calla. Mami. Quédate calla. Mami. Pégate y no me digas na. Quédate calla. Los emperadores. Galantik y latons. Memo. El superhéroe. High flow. The most one. Ahora sí que vamos a frontear. Mami. Esta es la primera. Tú sabes cómo lo hacemos. Desde el estudio de D. Memo. El más buscado. Produciendo éxitos. Trae éxitos. El superhéroe. Los emperadores. El thingy. El Dun mentality. No va a plumar Czy solo. ��.